Diferentes actividades que se vienen realizando por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estuvo Marcos Bobo, Secretario de Comunicación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, junto a autoridades de la Municipalidad de Villa María, entregando aportes económicos a clubes de la ciudad. Así como te contamos también, para repasar en cuanto a lo que tiene que ver con las diferentes actividades que se vienen llevando a cabo, esto es, en el Club Unión de la Ciudad de Villa María, y entre otras cuestiones, ya algo habíamos anunciado, de hecho lo habíamos hablado con él en otra oportunidad, aquí en la mañana de 20, los aportes económicos que son muy importantes para los clubes, por sobre todo las cosas para paliar un poco la situación que está viviendo el costado deportivo en muchas actividades que todavía no pudieron volver a la nueva normalidad. Marcos Bobo destacó a través de las redes sociales, los dirigentes deportivos con mucho esfuerzo trabajan todos los días para darle vida a los clubes y que en sus instalaciones cientos de niños, jóvenes y adultos puedan hacer del deporte un estilo de vida. Valorando ese esfuerzo, desde el Gobierno Provincial entregamos junto a las autoridades de la Municipalidad de Villa María, aportes no reintegrables a cuatro instituciones. Las instituciones que lo recibieron fueron Esparta, Unión Central, Ameguino y el Club Central Argentino. Bueno, aquí estamos viendo la entrega con todas las medidas de seguridad e higiene que hay que tener, solamente las personas que tenían que estar presentes para dicha entrega, ninguna otra persona ajena al contexto de esta realización estaba presente en el lugar y lo importante de este aporte económico no reintegrable es que es una ayuda justamente para estos clubes que la necesitan y mucho en tiempo, en donde la actividad deportiva en muchos aspectos se ve resentida.